Música Buenas tardes, aquí amigos, Charlie Cultura para Canal Difusión. Estamos de nuevo en un evento que nos reúne para hablar de coches. Una nueva concentración en esta ocasión en Moncada, donde se ha volcado el Ayuntamiento de Moncada y una serie de colaboradores. Se han dado cita multitud de marcas, ha habido unos cuantos premios y estamos aquí con parte de los responsables anfitriones, concretamente con Ana Palanca, concejal de Juventud, y con Martín Pérez, concejal de Fiestas. Ellos nos van a explicar un poquito sobre el evento, pero bueno, entendemos que ha sido todo un éxito de convocatoria, de asistencia de público. Nos ha hecho una temperatura muy buena y hemos visto también la solidaridad del pueblo de Moncada con todos los forasteros, entre ellos nosotros, que somos de Valencia. Ana, danos tu opinión sobre lo que significa para tu concejalía un evento de este tipo. Pues la verdad es que aquí ver reunidos a tanta gente, o gente joven, da igual de todos los tipos, nos da igual cualquiera, es bien recibido aquí en este pueblo, porque nosotros lo que queremos es que Moncada siempre tenga un poquito de ambiente y más con este tiempo y con estas ganas de, después de esta pandemia, tantas ganas de fiesta que tiene la gente. Para nosotros es un placer. Hemos visto gente de todas las edades, porque ya no solamente el público, aunque han venido madres, padres, abuelos y niños, sino que de los propios participantes también había octogenarios montados en sus motocicletas y en su coche. Pero para mí también son juventud, cada uno considera ser joven a la edad que quiera y para mí juventud son de todas las edades, porque llevar un coche con 80 años es de ser joven. Martín, en la Concejalía de Cultura este tipo de eventos tienen una relevancia significativa, ya sé que son más esporádicos, pero poco a poco van cobrando su auge y se ve que a nivel popular van tomando su sitio y ganando adeptos. Sí, la verdad que sí. Nosotros, esta es la tercera edición, allá por el año 2016 nos aventuramos con un compañero del Club Apine de aquí de Moncada, que tiene un taller que restaura, Chimo, que le mando un saludo, y lanzamos la idea. Y la verdad que fue, al principio, fue un reto, que no sabemos cómo iba la gente, pues si iba a responder. Y estuvo bastante bien. La segunda edición, que ya la hicimos antes de la pandemia, fue un total éxito. Fue un total éxito. Y la verdad que teníamos un reto importante cuando, en el mes de enero, nos sentamos para organizar con el Alpine Club y con Vespa Club Valencia, porque no sabíamos cómo iba a salir esto. Pero bueno, la verdad que se nos han ido todos los cálculos, se nos han desbordado, ha habido más gente que se ha escrito de la que nosotros consideramos, y la verdad que, bueno, en la mañana el sol ya ha sido fabuloso. Ya tenemos el reto de la cuarta edición, y no ya solo de la cuarta edición de vehículos y coches de motos de época, porque ya se han puesto en contacto con otros otro tipo de vehículos, más deportivos, tipo tuning, y nosotros nos aventuramos a todo. Con lo cual, ya puedo adelantar que también haremos otra jornada de esta en otro tipo de vehículos. Esto como la falla, se acaba un evento y ya se está programando el otro. ¿Tenéis idea de estadística, de cifras, cuántas personas han asistido, a menos por el número de almuerzos, que ha sido infinito, pero participantes de coches, motos o en total de vehículos? Pues teníamos, se han dado 600 almuerzos, habían 450 inscripciones, pero evidentemente, o sea, fuera de lo que no estaban inscritos, calculamos que entre coches y motos habían participado unas 600. Y luego, la gente del pueblo hoy se ha volcado, porque yo esta mañana, que yo todos los años voy a Cheste, soy muy motero, y yo veía las calles de Moncada y decía, esto parece Cheste, esto parece Cheste. Y la verdad que me ha dado, me ha dado, me ha dado, muy bien, muy alegre. Pues nada, ya que estamos haciendo un poquito de publicidad de Moncada, Ana, dinos al próximo evento que tiene la Concejalía de Juventud, por si merece la pena hacerle promoción a través de nuestros medios. Muy bien, tenemos muchos eventos aquí, pero claro, también a corto plazo, en mayo traemos a Gisela, aquí, a corto plazo, y después traemos también una banda de música, pero vamos sobre la marcha. Nosotros nos gusta ir día a día trabajando con todo. Y la misma pregunta, Martín, a nivel de cultura... Pues de fiesta, cultura, deportes, todo lo que llevo yo, la semana que viene la media maratón, estamos ya preparando, que también se tuvo que suspender la bendición de animales de San Antón, que también la vamos a hacer, estamos preparando para los jóvenes, cara a primavera, todo tipo de actividades de ocio, de hecho anoche estuvimos aquí en la orquesta, a las cuatro y media de la mañana acabábamos, y a las seis otra vez para acá. O sea, todos los fines de semana tenemos actividades deportivas, culturales, festivas, porque la verdad que al final también no lo merecemos. Después de dos años y no lo merecemos. ¿Aquí en Moncada hay tradición de Semana Santa? La verdad que en Moncada la Semana Santa, la semana que viene, el viernes, tenemos el Misterio de la Pasión, con la representación, y luego lo que se hace es el recorrido hacia la ermita, donde se hace la crucificación y el Santo Entierro. Pero bueno, luego también tenemos, una vez finalizada la Semana Santa, tenemos todo tipo de actividades, como les estaba diciendo, con las cofradías, con las clavarías, con las peñas taurinas, que tengo también que decirlo, que también llevo toros. Moncada es la ciudad, la población de la provincia de Valencia, donde más eventos taurinos se hacen en toda la provincia de Valencia. Muy bien. Pues amigos, los que visitéis Canal Difusión y sigáis las crónicas de Charly Cultura, sabéis que en Moncada tenéis una amplia y variada oferta cultural para jóvenes medianos, jóvenes de la tercera edad, niños, música y vamos, diversión garantizada. Agradecemos la presencia y la amabilidad de Ana Palanca, concejal de Juventud, y de Martín Pérez, concejal de Festejos, y agradecemos también la hospitalidad que nos ha ofrecido el pueblo de Moncada. Para Canal Difusión, Charly Cultura, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. De acuerdo, muy amable. Buenas tardes amigos, seguimos aquí en el pueblo de Moncada, donde ha terminado prácticamente ya con la entrega de premios este evento, esta tercera concentración de vehículos clásicos e históricos, y estamos con el responsable, con el organizador, después de haber saludado los concejales que nos han atendido tan amable, y estamos con la persona, con Michel, que es el que se ha encargado un poco de liderar este cotarro, y él nos va a explicar un poquito en qué ha consistido este evento, sabemos que ya es la tercera edición, y que, bueno, que nos diga un poco cómo se gestó, que ha tenido, por supuesto, un importante apoyo por parte del consistorio. Muy buenas, encantado de saludaros a todos. La verdad que, bueno, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento, que fue un poco el impulsor de la concentración, yo entré a formar parte del equipo hace la anterior edición, que ya empezamos a darle una forma un poquito más organizada del evento, y, bueno, en esta tercera hemos querido todavía darle un plus a la hora de organizar mejor los vehículos, a la hora de tener unas inscripciones a todo el mundo como más controlados, con un enlace para que se pudieran apuntar, hemos subido un poquito el año mínimo para participar, que son 30 años en vez de 25, y, bueno, la idea, en un principio, también hemos contado con colaboración, como, por ejemplo, voluntarios de una falla. Te los iba a preguntar porque yo no me acordaba de todos. Pues en este caso hemos tenido la colaboración de una falla, y, claro, eso nos ayuda mucho a la hora de hacer el tema de aparcamiento de vehículos, a la hora de acreditaciones, a la hora del servicio de bar, hemos dado almuerzo a más de 600 bocadillos de embutido, creo que es decir que al final eso lleva una faena importante, y por mi parte, por supuesto, agradecerlo, yo soy el que un poco coordinaba toda la movida, pero sin ellos es imposible que esto salga bien, claro. Muy bien, ya nos ha dicho Martín, el alcalde de Festejos, que ya estáis preparando, como, bueno, valencianos, y como, si fuéramos falleros, el siguiente evento, donde nos ha incorporado noticias importantes, como que se va, además, a incluir, pues, coches de tuning, coches en que ha contactado Ferrari, por ejemplo, de la, no sé si de la escuridería, o de la marca, en fin, habrá novedades, desde luego, y es un atractivo más para la cuarta edición, desde luego. Claro, sí, la idea es si podemos ampliar un poquito la atracción de esto, todo vinculado siempre, al final, el protagonismo es el vehículo, al final, los grandes protagonistas, yo lo he dicho antes ahí en el escenario, que son los vehículos, y gracias a sus propietarios, con su dinero, con su esfuerzo, con su cariño, la pasión por los coches, la pasión por las motos, gracias a eso, podemos disfrutar de vehículos que ya no se ven por la calle, si no fuera por su apoyo, por su entrega, por su dinero, o sea, por su pasión, y eso creo que es muy digno de ensalzar, y apoyar, porque al final, también a otros un poco les ayudamos a que ellos disfruten de sus vehículos, fuera de su garaje, el que salgan a la calle de sus vehículos, y que otra gente, o la gente, lo podamos disfrutar, es algo que creo que a ellos también, les beneficia, y les engrandece. Hemos tenido también la animación de, creo que han sido dos grupos, porque este último, era el T6, que son de aquí, de Moncada, que he estado hablando un poquito con ellos, pero el primero, no recuerdo su nombre también, pero bueno, han entretenido bastante, con una marcha interesante, con muy buena megafonía, ¿cuál era el otro grupo? La Moorband, la Moorband ya estuvo en la anterior edición, y es una banda también, que la mayoría de los componentes son de aquí, de Moncada, y entonces tienen, pues también, rock and roll, clásicos del rock and roll, Tina Turner, los Rollins, y al final, eso también, en este rollo de clásicos, pues también, parece que suma, el tema de la música, sin el ambiente de ellos, pues parece un poco todo más aburrido, yo siempre combino, todo lo que puedo, en todos los eventos que hago, la música es muy presente también, o sea, también nos ameniza, y nos ambienta en la época también. Desde luego, pues para, como decís aquí, los que vivan cerca de la contorna, ¿dónde pueden contactar con Moncada, con vosotros, para un poco estar al día, en redes, o en noticias, para saber vuestros próximos eventos? Pues mira, tenemos una página, en la que hacemos un poco, de hecho, el evento lo hemos centrado, a través de esa página de Facebook, cultura y fiestas de Moncada, en Facebook, y entonces ahí, es una manera muy fácil, de mandaros un mensaje directo, porque ahí publicamos, todo el tipo de eventos, que se hacen en la localidad, y en este, en concreto, lo hemos potenciado desde ahí, de hecho, nos consta que ha venido incluso gente de Madrid, porque también hemos llegado, a meternos en grupo, y compartirlo con grupos, apasionados del motor, y de coches, y de clásicos, y de concentraciones, y ha venido gente de allí, o sea que, al final, ha sido una jornada, que el tiempo nos ha respetado, y hemos disfrutado, de un día maravilloso. Muy bien, con lo cual, ya estáis en redes, ya la promoción está garantizada, y luego, lo que modestamente podamos hacer nosotros, a través de Canal Difusión, y Charly Cultura, será un placer. Pues nada, les convocas para, como el próximo evento, suponemos que será dentro del tiempo, ¿tenéis a corto plazo algún proyecto? A ver, hay otro tipo, ¿centrado en vehículos? No, porque a lo mejor, no sé si sabemos si todavía, lo del tema del tuning, lo juntamos con el evento este, o lo hacemos por separado, porque también un poco, ya habéis visto, ya habéis visto la cantidad de sonido, que lleva un coche, que me acaba tapando incluso mi megafonía, seguramente, hagamos dos concentraciones diferentes, ¿vale? Pero, por ahí me apuntan, que si detrás de la cámara, que casi mejor, casi mejor, pero bueno, sí, también es pasión, tanto por los vehículos, porque esta gente se mete, en unos cinglados de pasta, y de transformar sus vehículos, y sobre todo, en el tema del sonido también, que bueno, pero bueno, seguramente, también les daremos cariño y apoyo, para que esto salga a lo mejor posible, ya estaba hablando con varios de ellos, que están muy metidos, y seguramente, pues lo haremos, será primero ese, y luego recuperaremos otra vez, el de coche clásico eso. Muy bien amigos, pues desde aquí, desde el mercado de Moncada, con Michel, coordinador de este evento, que ha sido un éxito rotundo, de público, de participantes, del nivel de los coches, la calidad, los acabados, hemos visto coches, que estaban, no se puede decir otra palabra, impecables, impecables, entonces, claro, y todo eso ha sido, supone eso, de trabajo, de años, de conseguir una pieza, que no encuentras, y te tiras años, buscándola, y hasta quedas con ella, eso es una pasión, que hay que entender, el valor que eso tiene, de cara al que lo desconoce, y digo, sí, sí, muy bien, pero escúchame, busco una pieza de un coche, que tiene 50 años, ¿sabes? Ponte a buscarla ahora, y eso es un valor importante, y por eso yo, para mí, ellos son los protagonistas, de todo esto, yo les pongo la alfombra, que digo, claro, es ilusión y cariño, muy bien amigos, pues desde Moncada, con Michel, cerramos esta conexión, Charlie Cultura, para Canal Difusión, buenas tardes, gracias a vosotros, gracias a vosotros también, por supuesto, gracias, muy bien, muchas gracias, y nos vemos en el próximo toal, y y y y y y y y no 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 no